Hola amigos, ¿cómo les ha ido en el colegio? Recuerden que tienen que estudiar mucho para ser grandes personas. Hoy vamos a continuar hablando de los procesos de independencia en América Latina, especialmente en Brasil, en la tierra de Neymar, de Ronaldinho y de Pelé. Presten mucha atención a lo que les voy a contar. El proceso de independencia de Brasil fue muy diferente al de las demás colonias. Y ya verán por qué. Toda esta historia comienza con la invasión de Napoleón Bonaparte a Portugal a finales de 1807, otra vez don Napoleón en nuestras historias. Ante la invasión, el rey Juan VI y toda su corte portuguesa se vieron obligados a huir y refugiarse en su imperio americano en Río de Janeiro. Unos años más tarde, en 1815, se declaró la unión de Portugal y Brasil en un solo reino. Miren, aquí tenemos a Portugal y este es Brasil. Esta era la metrópoli y esta era la colonia. Esto era verdaderamente novedoso e igualmente raro, porque era la primera vez en la historia que un rey establecía su trono en una colonia y no en la metrópoli. Este hecho trajo grandes beneficios al Brasil, ya que estimuló su desarrollo económico y cultural. Cuando las tropas de Napoleón fueron finalmente vencidas en Europa, el rey Juan VI decidió quedarse y continuar su reinado desde Río de Janeiro. Pero no todo era color de rosa, ya que seis años después, en 1820, estalló la revolución liberal en Portugal y se proclamó la constitución que buscaba limitar los poderes absolutos del rey. Esto obligó al rey a regresar a Portugal y dejar a su hijo Pedro, de tan solo 23 años, encargado del control de las colonias. Recapitulemos hasta acá. Debido a la invasión de Napoleón a Portugal, el rey y toda su corte se trasladaron a Río de Janeiro en Brasil. Desde allí reinó por algún tiempo sin ningún tipo de complicación y Brasil adquirió mucha importancia. A años más tarde, cuando Napoleón fue vencido, al rey Juan VI le tocó regresar a Portugal y dejó a su hijo Pedro encargado del gobierno de las colonias. Hasta ahora, todo claro. Listo. Podemos seguir. A su llegada a Portugal, la burguesía solicitó al rey que le retirara todos los privilegios que le había dado a Brasil y que volviese a su condición de colonia. Al mismo tiempo, en Brasil comenzaron los problemas, ya que se produjo una división. En una esquina estaban los partidarios de mantener el sistema del momento que favorecía a los comerciantes, en especial a los dedicados a la trata de esclavos. Aquí tenemos, en esta esquina, a los partidarios de mantener el sistema. En la otra esquina estaban los liberales radicales, partidarios de un régimen republicano. Y aquí tenemos, en la otra esquina, a los liberales radicales. Ante esta situación, el príncipe Pedro salió con los nacionalistas de Brasil y después de una revuelta conocida como el grito de piranga, se proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822, bajo la frase, independencia o muerte. En octubre del mismo año, Pedro I fue nombrado emperador constitucional y perpetuo defensor del Brasil. Pero, como siempre sucede, no todo podía estar bien. En abril de 1831, se presentaron algunas diferencias entre el monarca y los sectores más liberales de la sociedad brasileña. Esto ocasionó que estallara una revolución popular en Río de Janeiro, lo que obligó a Pedro I a abandonar Brasil y dejar a su hijo, Pedro II, encargado del trono. Hasta que alcanzó su mayoría de edad. Proclamado emperador del Brasil, Pedro II gobernó por casi 50 años. Él se destacó por ser un monarca emprendedor y progresista como su abuelo Juan VI. Gracias a esto, llevó a cabo importantísimas obras que condujeron al Brasil a una época de desarrollo y de gran prosperidad. Algunas de sus principales obras fueron Hizo de Brasil una monarquía constitucional, con el respeto pleno a las libertades y derechos ciudadanos. Decretó la libertad de los esclavos negros y fomentó la inmigración europea. O sea, que la gente que estaba en Europa se fuera a vivir a Brasil. Otra, modernizó la explotación de la riqueza azucarera. Recuerden que la principal actividad económica de Brasil era la caña de azúcar. Decretó la libre navegación en el río Amazonas para que todas las naves del mundo pudieran navegar en él. Además, construyó numerosas líneas ferroviarias para transportar personas y mercancías. Y por último, introdujo el teléfono recién inventado. ¿Qué tal esta historia? ¿Ahora entienden por qué les decía que la independencia de Brasil fue muy diferente a la de las demás colonias? A mí personalmente me gusta mucho la historia de este país. Así nos ganan casi siempre en el fútbol. Por ahora, los dejo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!